En esta nota, el Intendente Pablo Bruera nos detalla cuáles son las obras hidráulicas estructurales que se están ejecutando en el Partido de La Plata en un recorrido por las tareas que se han desarrollado hasta el momento. La inversión que se ha conseguido en obra hidráulica tiene que ver con una inversión de 1.973 millones de pesos que es un financiamiento que le hace la Nación a la provincia, más el dinero que ha puesto el municipio para hacer todas las obras complementarias a las grandes obras que nosotros tenemos en las cuatro cuencas que estamos trabajando que es el Maldonado, el Gato, el Martín y Don Carlos y el Rodríguez. Podemos decir que en el arroyo El Gato tenemos nueve etapas de trabajo y ese trabajo consiste en el ensanche, la ampliación, el revestimiento en varias etapas del arroyo que nos permiten sacar el agua con tres veces más de velocidad que cuando el arroyo no está revestido. Este trabajo se hace sobre 14 kilómetros y esta obra está en alrededor del 70% de su obra culminada de tal manera que ya hemos visto estos días que hemos sufrido una cantidad de agua muy importante hemos podido trabajar junto con la gente de provincia que estas obras están respondiendo a esa planificación que se hizo de tal manera que el agua puede escurrir mucho más rápido y es una solución para estos problemas que teníamos. Para hacer el ensanche tuvimos que hacer relocalización de alrededor de 400 familias entonces paralelamente a la obra hidráulica atrás del mercado se están haciendo 400 viviendas para que las personas que salen del arroyo El Gato tengan una vivienda y nosotros podamos sacar esa vivienda que estaba prácticamente adentro del arroyo y empezar a ampliar y poder cumplir con el objetivo de la planificación de la obra que eso también ya está en una etapa muy avanzada. También se está interviniendo el Maldonado, el Maldonado tiene aproximadamente 17 kilómetros gran parte de la obra se hace del lado de Berizo, que ya está prácticamente terminada fundamentalmente porque se empieza a trabajar desde el río hacia lo que es La Plata y lo que se ha hecho ahí es un ensanche, un dragado, una limpieza y con la posibilidad de que el agua escurra rápidamente hacia el río de La Plata. Ahí están interviniendo alrededor de 11 etapas, de las cuales algunas ya están prácticamente terminadas y otras están en otras etapas de trabajo. Estamos trabajando en dos derivadores, uno de la calle 31, desde el arroyo El Gato hasta la calle 68 y el otro derivador en la calle 143, los dos están en ejecución. El objetivo que tiene el derivador de la calle 31 es tomar todas las aguas del regimiento, del arroyo Regimiento de tal manera que no ingresen al casco urbano, van a ir por el derivador hasta el arroyo El Gato y el derivador de la calle 143 tiene el objetivo de tomar las aguas del arroyo Pérez Sur, que va a ir también al arroyo El Gato y el otro derivador de la calle 143 que va a tomar las aguas del arroyo Pérez Norte. El objetivo de estos dos derivadores tiene que ver con proteger la zona del casco norte, La Loma, Tolosa, Ringuelet tomar las aguas antes en estos derivadores y llevarlos al arroyo El Gato. La obra del viaducto de Ringuelet lo que hace es eliminar el viejo terraplén por donde pasa el tren esto es una obra que se está haciendo con la electrificación del Roca de tal manera que se elimina el terraplén se hacen puentes con pilotes para tener como objetivo que el agua escurra libremente hacia el río de la Plata sin tener ningún tipo de barrera como este terraplén estos dos puentes forman una luz de alrededor de mil metros que ayuda mucho y se elimina una de las barreras que teníamos a través del terraplén podemos decir que esto funciona con las obras complementarias que viene desarrollando el municipio que tienen que ver con la construcción de nuevos sumideros junto con el mantenimiento y obviamente la limpieza la red de desagües de menor sección que conectan con los arroyos y con los derivadores los siete puentes nuevos que se hicieron alrededor de tanto del arroyo Pérez Norte como del arroyo del Pérez Sur y la adecuación también de todo lo que tiene que ver con el reservorio de 131 y 59 que entiendo que por el monitoreo que estamos haciendo en este momento funciona correctamente la obra de 450 y 24 en el City Bell y el conducto que se está realizando en Villa Elvira en 96 y 117 que es de una dimensión realmente muy importante junto con otras obras que van funcionando a través de la obra estructural que se viene realizando